Bueno, mis amigos, vamos a estar presentándoles a ustedes los primeros gastos que ha identificado el representante Luis Jaúl Torres como gastos alarmantes, pero también datos importantes de la tropa de hombres y mujeres que trabajan en la autoridad. Pendiente, ¿qué otros temas vamos a desarrollar para ustedes? Pendiente. Renuncia jueza que intervino en el trágico caso de Andrea Ruiz Costas, asesinada por su expareja. Mientras siguen las palabras duras entre integrantes del liderato del Partido Popular, se salva esa colectividad y alarmante el brote de COVID en las cárceles del país. Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Les presento rápido el estado de situación. Después de cinco meses en los tribunales solicitando información, reclamando documentos, exigiéndole que entreguen información ya, es oficial que la Cámara tiene toda esa documentación, ya con ellos han empezado a desmenuzar todos estos documentos y empieza a aflorar información. Hay mucha gente que cuestiona, bueno, pues qué importancia tienen los salarios, si son importantes o no, pero para mí este es el dato más relevante de todo esto. Vamos a ver un poco la siguiente gráfica que habla específicamente de este dato, de la cantidad de celadores que oficialmente tiene contratado Luma. Ya no es una especulación de cuántos creemos que tiene, es que esta es la cantidad oficial de celadores a través de todo Puerto Rico. Quiero destacar lo siguiente, porque este número es importante, porque todos los ex directores de la Autoridad de Energía Eléctrica que han venido a este programa, que usted lo ha visto aquí básicamente por semana, cuatro o cinco ex directores, han planteado que lo menos que puede tener Puerto Rico para atender el sistema eléctrico del país, por lo menos son mil celadores, de mil a mil doscientos, y esta es la cantidad oficial de celadores que tenemos en Puerto Rico, y se plantea que con esta cantidad, imagínese si viene una tormenta, un huracán, lo que sea, no hay personal para atenderlo. Dato importante, de estos cuatrocientos noventa y siete, doscientos acaban de llegar, o sea, que son principiantes en el proceso, por lo tanto, son gente que no domina el área, no conoce el sistema eléctrico de Puerto Rico, así que si viniera una emergencia, tendríamos problemas serios con esta cantidad de celadores que tenemos. Otro dato importante, plantea Luis Raúl Torres, que antes de Luma arrancar operaciones, Luma arrancó junio del 2021, ya había gastado ciento sesenta y tres millones de dólares. En el proceso de transición de coger la Autoridad de Energía Eléctrica, gastaron ciento sesenta y tres millones de dólares, y destaca lo siguiente, vamos a ver otras gráficas, donde habla el representante Luis Raúl Torres de gastos alegres, y plantea el representante que ha identificado una serie de gastos muy grandes, en ellos entretenimiento, en alimento, en mudanza, en alquiler de autos, en alquiler de apartamentos, por ahí hay facturas de todo tipo, por parte de Luma, que asciende a millones de dólares. Ya veremos, obviamente, esperamos que sea mucho más, porque el representante hizo hincapié de que hay más de diez mil documentos en la oficina de él ahora mismo, bueno, pues ya veremos qué más surge de ahí, de esa información, pero pendiente al número de cerradores. Con ese tema y los demás que tenemos en agenda, arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura, gracias por su sintonía, vamos a arrancar rápido el juego, hay muchos temas, ¿verdad?, muchos temas presentes en el país, la guerra en el Partido Popular, esto es como si le echaran fuego, sigue creciendo y creciendo y creciendo. Vamos a hablar de eso, aquí está Simari Fleming, Margarita Aponte, ¿cómo están las dos? Muy bien, buenas noches, Ferdinand, Margarita, buenas noches, buenas noches. Oye, quiero destacar que Alex Delgado, supone que estoy a la casa, hay un tapón, me dicen aquí en la Martínez Nadal. Pero lo estamos esperando, aquí está. Estamos en la silla y hay otros de nuestros invitados que también están enredados en un tapón gigante que hay ahí, no sé qué ha pasado en la Martínez Nadal, pero tiene detenido a muchos de nuestros invitados. Ahora, Margarita, empecemos a hablar del tema de lo que está pasando en el Partido Popular. Tú te tiraste a la calle. Así es, fui a la calle y estaba inicialmente entrevistando, conversando, ¿verdad?, con el alcalde de Juana Díaz, que tuvo unas palabras duras, desde temprano en la mañana, de hecho, contigo, Ferdinand, hacia la colectividad del Partido Popular, hacia esa guerra que él así lo plantea, se están comiendo populares y populares. O sea, es una cosa que de verdad es hasta cierto punto trágica, porque fue una oposición en un momento dado que era una voz que se escuchaba en el país con fuerza. Y entonces decidí llegar hasta la sede del Partido Popular. Así que hay un reportaje sobre eso, no sé si lo quieras compartir. Sí, sí, vamos a verlo, vamos a verlo, te loco por verlo. Decidí llegar hasta la sede del Partido Popular, aquí en Puerta de Tierra. Y miren, justamente lo que quiero es que vean en blanco y rojo cómo está aquí el ánimo. Es uno de desolación, pero igualmente prevalece esa guerra interna entre los que forman parte del liderato de la colectividad. Estoy hablándoles de desacuerdos constantes. Vamos por partes. Ayer, justicia asignó un FEI al alcalde de Mayagüez. Hoy el presidente de la Cámara admitió que el pasado noviembre el exgobernador Alejandro García Padilla hizo llamadas para que se reunieran con el presidente de Luma, Wayne Stensby. Me preguntaron si Luma se debería acercar a los líderes del Partido Popular. Y yo dije, yo creo que se deben acercar. No he tenido ni tendré contrato con ellos porque los he criticado demasiado fuerte. Yo creo que es totalmente imprudente. Es un proceso donde hay una controversia pública con Luma ahora sobre el salario, las últimas expresiones que hizo el presidente, que le ha faltado el respeto al país, que le ha faltado el respeto a la judicatura, que le ha faltado el respeto sobre todo a la rama legislativa. Yo creo que yo hubiera preferido que no hubiera pasado. Obviamente tiene todo el derecho dentro de la delegación del Partido Popular. Hay varias personas que están a favor de la privatización, otros no lo estamos. ¿Pero eso lo hace cabildero? Bueno, él alega que no se le pagó ni nada. Yo creo que... ¿Y eso lo hace contratista? Yo entiendo que no, bajo la definición de que no cobra dinero. Yo en esos temas sé que son temas difíciles. Es prudente. Yo hubiera preferido que no lo hiciera. Y mire lo que escuché hoy, que algunos tienen intereses que van sobre este partido. Hay una gran cantidad de gobernadores que tienen unos intereses extraordinarios. Esa es la realidad. Y ustedes no lo van a ver en la corporación del bufete. Están detrás de los bufetes. Y cuando llaman a uno, no, yo no cobro nada en el bufete. Estoy haciendo este favor. Mire, aquí nadie es bobo en este país. Nadie es bobo en este país. ¿Qué le parece, Silmarín? Bueno, yo creo que el bobo es el que se quiere hacer el bobo. Eso es una opción de cada uno. Lo importante es uno estar bien educado y con conocimiento de lo que está pasando. Y aquí lo que está pasando es preocupante en términos de que estamos viendo situaciones que, lamentablemente, no hay consecuencias. En este caso del exgobernador Alejandro García Padilla es diferente en el sentido de que él no tiene ningún contrato. Así que hay que ver si realmente era una intervención como un exgobernador, como le piden, o fue algo realmente que... ¿Por qué marcar a Alejandro García Padilla? Hoy creo que Luis Raúl Torres salió diciendo que no aparecía en ningún documento oficial de Luma, ¿no? ¿Qué dice don Tato García Padilla? ¿Cómo está usted, alcalde? Una noche a ti, buena noche al panel y a toda la gente que nos ve en sus hogares. ¿Qué le parece todo este tiroteo, la carta de Toñito Cruz, este tiroteo interno entre Dalmao, Jorge Colbert, el comisionado electoral? ¿Cómo usted lo ve desde allá, desde Coamo? ¿Qué dicen los populares en Coamo? Nada, mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es parte de la dinámica moderna en los partidos, lo hemos visto en el PNP, lo seguimos viendo en el Partido Popular, le damos la bienvenida a Carmelo que acaba de llegar. Y es parte de la idiosincrasia diaria, ¿no? Aparentemente movieron fichas en la comisión que a Toñito no le gustó, la Cámara está haciendo una investigación sobre Luma, de momento le disparan a Alejandro, yo no tengo ni idea de por qué, Alejandro no es cabildero de Luma, ni lo ha sido. Pero Alejandro, ¿es una amenaza para el Partido Popular en términos de los que aquellos que quieren ocupar posiciones a futuro en unas elecciones? Bueno, aparentemente hay gente que quiere tener algún tipo de aspiración que lo ve como una sombra cuando está totalmente fuera de la política partidista en estos momentos, o activa, vamos a ponerlo así porque está de comentarista, y que no tiene pienso de regresar a la misma, tiene sus hijos encaminados hacia la universidad, o sea que está trabajando en su práctica privada, está vendiendo plátanos a agricultores puertorriqueños. Alcalde, lo cierto es... Entonces, de momento, pues, sacan un revólver y le disparan, yo de verdad que no entiendo a Tatito, no lo entiendo. Lo cierto es que no es lo mismo que llame Juan del Pueblo a alguien que lo llame un exgobernador, y en este caso Alejandro García Padilla, perdón, me voy a terminar. Sin embargo, igualmente queda ya adjudicado, porque ha sido dicho por el propio exgobernador, ha sido reconocido por otros líderes, que él cobró cero por hacer las llamadas, es decir, que no es contratista ni es cabildero. Pero yo me pregunto, fuera de ese asunto, ¿qué está pasando en el Partido Popular? ¿Dónde está el secretario? ¿Dónde está el presidente, que además está en el Senado? O sea, ¿por qué no designar una voz oficial del partido? Perdóname, Margarita, perdóname, perdóname un segundo, porque quiero hacer hincapié en algo. O sea, nosotros llevamos dos días, básicamente con recompensa, para tratar de conseguir un popular que se siente en esa silla. Gracias a ellos que usted apareció. Si usted no aparece, no hay nadie. Hemos llamado a... ¿Cuántos senadores populares hay, Carmelo? Bien poquito. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No lo sé. Hemos llamado a los 12 senadores del Partido Popular y están desaparecidos. Sí. 12, 12, 12. Los representantes del Partido Popular están desaparecidos. Pero yo te escuché ayer y te vi al programa, si me hubiese invitado hubiese venido ayer también. Yo sé, usted vino hoy, gracias a Dios. Antes que contesten la pregunta de Margarita, los populares, ¿son indestructibles, como dice Kohlberg, o se van por el precipicio, como dijo claramente Toñito? No, nosotros hemos tenido luchas internas mucho más fuertes que esto. Esto es una paja en el vaso de leche. Hemos tenido luchas más fuertes, primarias, duras, con la comisión de residentes. Sí, pero esa paja quedó escrita. Esa paja quedó escrita. Y sí la dijo que si no ganaba su candidato, no aspiraba. Hemos tenido muchas batallas duras, igual que el PNP las ha tenido durísimas. Pero ¿por qué no reunirse? ¿No reunirse? ¿No se toca al presidente del Partido Popular convocar? Cuando él convoque, ahí estaremos los populares. Déjeme hablar con un amigo suyo. Voy con Carmelo ya mismo. Carmelo, dame un break. Pero voy con Pedro. Estoy aquí. Estoy aquí. Si está buscando el secretario del PNP, estoy aquí. Voy con Pedro García, el alcalde de Hormiguero. Alcalde, ¿cómo está? Saludos, Fernan. Saludos a ti, al pueblo de Puerto Rico, a Cismarí, a Fleming, a Margarita, al compañero Tato García Padilla. Un abrazo a todos. Igual. Alcalde, usted es un veterano. Conoce muy bien al partido. Lleva muchos años. ¿Qué le ha parecido toda esta controversia interna? Mira, la carta ya se hizo pública, ¿verdad? Porque era una carta confidencial. Se supone que se quedara allí, ¿verdad? Para una discusión interna. Eso no pasó. Es pública. Pues abre una discusión y no podemos decirle a los compañeros y al país, pues mira, que se han callado ahí y no digan nada. Porque ya es público. Ya tenemos que evaluar lo que está pasando al interior del partido. Yo recomendaría a nuestro gran amigo presidente del Senado que inmediatamente haga reuniones al interior de la Comisión Estatal de Elecciones. Todos sabemos lo que pasó allí para las elecciones. Con todo el lío en la Comisión Estatal de Elecciones, que ya sabe que en el voto adelantado, en el voto por correo, mira, uno nunca sabe quién votó, cuántos votaron. Así que allí hay que meterse de lleno a identificar cuál es el problema y corregirlo. De hecho, hay que enmendar el Código Electoral. Yo creo que en eso estamos yendo muy lento. Tenemos que hacerlo inmediatamente ahora. Como ya salió públicamente, yo te voy a decir algo. Esto de indestructible, de que vamos por un precipicio. Pues mira, los datos son contundentes. Si la María Calderón sacó como un 48%, luego David Berlín un 38% y finalmente Charlie un 31%. ¿Dónde está ese 20%, ese 15, 20% del pueblo popular? Se fue a otras tiendas. Y nosotros llevamos ya casi un año, después de las elecciones, sé que el compañero Ramón Torres en la Comisión Estatal de Elecciones y Ramón Luis Burgo, particularmente Ramón Luis Burgo, está haciendo un buen trabajo de reorganización del partido. Alcalde. Pero hay que hablar con la base. De acuerdo a lo que usted acaba de decir, me da la impresión que usted está de acuerdo 100% con la carta que envió Toñito Cruz, porque usted acaba de decir que prácticamente el partido está en un precipicio. Bueno, no es que esté de acuerdo, es que básicamente él envió una carta confidencial que se hace pública, pero los hechos que yo te estoy dando, los datos. Es una realidad. 8, 38 y 31 nos dicen que vamos a dejar el trabajo. Precipicio. Que es un partido sólido, fuerte, bueno, no sólido, un partido fuerte que todavía tiene un avance de un 30, un 35%, que la gente quiere mucho lo que hizo el Partido Popular desde el 40 hasta hoy. Pero oye, el Partido Popular de hoy no es el Partido Popular del 40. Y la gente de hoy está buscando nuevo liderato, nuevas formas de hacer las cosas. Se está yendo a otras tiendas. ¿Por qué se están yendo a otras tiendas? Pero fíjense. ¿Cuál es nuestro derrotero con relación al estatus? Ahora mismo hay unos proyectos presentados en el Congreso de los Estados Unidos. Alcalde. Que los presentan y de a ver a que oye, y el partido tiene que respaldar esos procesos. Pero fíjense. Alcalde. En el 52 para acá van cuántos, 69 años. Ya es hora que nos sentemos a hablar con los Estados Unidos de tú a tú. Hicimos un contrato, un convenio en 52. Vea rayos. Vamos a renovar ese convenio. Vea, no, Carmen. Venimos, venimos ya. Vamos a hablar. Yo hablo después de la pausa. Carmelo, gracias por venir. No, no, saludo a la doña Lidia. Carmelo, déjame hacer una pausa. Déjame hacer una pausa. Porque fíjense con la claridad que este hombre habla. Con la tranquilidad que el alcalde de Dormiguero ha dicho tantas verdades. Y los populares no se atreven a decirlo. Y él lo acaba de reconocer. Pero hay una realidad política distinta. Hay una realidad. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Venimos rápido. Voy con Jailín para unos titulares de otros temas y venimos rápido. A regreso, amigos televidentes. Continuamos la discusión en relación a los líos en la pava y la controversia. También hablamos de los nombramientos hechos por el gobernador. Además, analizamos la renuncia de la juez en el caso de Andrea Ruiz Costas. Esto en solo minutos aquí en Jugando Pelota Dorada. Bueno, mis amigos, seguimos esta conversación tan interesante que estamos teniendo sobre el futuro del Partido Popular. Quiero hacer una aclaración. No aparece ningún líder del Partido Popular excepto el presidente. El presidente estuvo ayer aquí. Y tengo que reconocer que hizo una pausa en un momento difícil allí donde había un debate muy grande. Y se metió en la oficina para reconocernos. Pero fuera de José Luis Dalmau. Inclusive lo que me están escribiendo. Nadie aparece. Ninguno quiere venir. Así que apúntate en esa, Germato. Bueno, este... Mi buen amigo Germato. Oye, Carmelo. Saludos a él para que aprenda que no se puede escribir mientras la gente está en el aire. Carmelo, cuéntame un poco de cómo ves este asunto. Mira, obviamente yo aprendí la política bien rápido. Ya saludé a papi y a mami que siempre hay que hacerlo. Que tú no escribes nada, que no estés disponible a que se publique el otro día en El Nuevo Día. O en cualquier periódico. Eso me ha dicho que eres Maclito. Me dijo, si tú escribes algo y tú lo envías, está preparado para que mañana lo vea a todo el mundo. Cuando Toñito le hizo esa carta, él no la hizo para hacer algo escondido. Él quería hacer ese statement. Muy posiblemente hay gente que dice que mientras la estaba mandando, se la estaba dando al Nuevo Día allí en el lobby. ¿En serio? Sí, hay gente que dice, yo tengo mis dudas. Pero ese no es el estilo de Toñito, no lo ha sido nunca. No lo es, por eso que tengo mis dudas, no lo es. ¿Quién se beneficia de esa carta? Bueno, hay gente que está queriendo una guerra para ellos poder ser los soldados. Porque hay gente que viene dentro de la controversia. El Partido Popular tiene un problema. Y el problema es que luego que salió su presidente, que fue Chalí de Gado, que mucha gente ya no se acuerda de él, a pesar de que quiere volver, pues están buscando quién es el próximo. Entonces, su Manuel no ha cogido suficiente sol político, no está maduro totalmente. En algún momento va a ser candidato, no me cabe la menor duda. Héctor Luis ya no está por ahí. Sí, la está retirada. No hay ese líder fuerte que pueda decir, pues soy yo y voy para allá, porque los alcaldes que tenían caciques no están disponibles, son los hijos y no son los mismos. Pues queda Alejandro por ahí. Entonces, en la tarjeta no es Alejandro. La tarjeta es Jesús Manuel. Pero atacan a Alejandro porque todo el mundo sabe que ese es el protegido de él. ¿Qué es lo que pasa? Tatito está ganando en esta batalla, porque él dice, ante la pasividad de José Luis Dalmau, pues la gente me va a ver como hombre fuerte, yo creo que tengo que hacer dos o tres peleas más. Y dentro de lo malo, pues yo puedo ser lo bueno. Usted está diciendo que Toñito Cruz entonces está aliado con Tatito. Todavía está buena. Mira, la verdad, en la política hay alianzas que tú no te las esperas y puede ser que pasen. Porque el asunto es que están usando a Colbert, que es el que está detrás de la pantalla, que es el asesor de José Luis, y ha creado unas pasiones que el único que se beneficia de esto es Tatito. Pero fíjese. Pero, 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 da ese argumento, más rápido pasados de más. Fíjese que lo que dice Pedro García, alcalde de Olmiguero, es que hay un deterioro institucional, ¿verdad? El partido por ahí ha ido cayendo, pero el PNP no se queda atrás. Estamos hablando que las pasadas elecciones sacaron 33%, perdieron las cámaras y el Senado, y ganaron la gobernación con el 33%, y Charlie sacó el 31.algo. Hay un escenario político totalmente distinto en el país, donde los partidos tradicionales han perdido base. Los dos. Y el escenario para las próximas elecciones es distinto aún al de la pasada, es más complicado todavía. O sea, que estrategizar, los partidos tienen que estrategizar de cara a las próximas elecciones, y yo soy de los que creo que la legislatura va a ser más diversa todavía. O sea, que hay un escenario político, hay un distinto. Lo que no. Lo que tal, Pedro, Pedro. Sobre ese argumento, el PNP, como todos los partidos, tienen que ir atendiendo diferentes asuntos, pero, cuando tú miras que el 50 y pico por ciento votó por la estadidad, yo sé, como secretario del partido, que este grupo puede crecer. El Partido Popular no crece ideológicamente. Déjeme preguntarle, Carmelo, un segundito aquí al alcalde de Hormigueros, que está con nosotros. Le pregunto, alcalde, lo que suena y de verdad lo que recogí en la calle es que hay personalismos dentro del Partido Popular, que es el grupo de José Luis de Almado, que es el grupo de Tatito Hernández. Le pregunto, ¿usted cómo lo ve? Bueno, pues peor para nosotros, si ese es el caso, peor para nosotros, la gente en la calle, en los pueblos, en los gobiernos locales, que hemos estado los últimos cuatro años respondiendo a emergencias, respondiendo a la gente. La gente no está pendiente ahora a la política directamente, pero el Partido Popular debe aprovechar la oportunidad que se está dando ahora. Mira, la carta se hizo cuenta al interior del partido, en las regiones, porque haciendo lo mismo y con los mismos personeros de siempre, no vamos a traer a la gente que se fueron. La gente que se fueron, se fueron a otras tiendas y para que regresen, el menú que tú le vas a ofrecer tiene que ser totalmente diferente. Mire lo que le preguntamos. No, nosotros hicimos la encuesta, claro. Hicimos, alcalde. Hay gente nueva, hay gente que venga de la academia. Hay que ir a buscar, como hacía Luis Muñoz Marín, a la universidad, a gente que quiera meterse en este proceso político. Ya no quiere venir al proceso político la gente más preclara del país, pues hay que irnos a buscar. Muy bien. El Partido Popular tiene que hacer eso. Nosotros hicimos la tradicional encuesta, claro, se la dedicamos al Partido Popular. Vamos a ver los resultados de esta encuesta. Adelante, Yailin. Así es, tenemos los resultados de nuestra encuesta, claro, donde preguntamos. ¿Usted cree que el PPD se encamina a un precipicio? Como señala el excomisionado electoral, Gerardo Toñito Cruz. Pues mira, un 91% dijo que sí, mientras un 9% dijo que no. Gracias a todos por participar. Ya lo sabemos, Toñito Cruz va a ser candidato del Partido Popular, porque todo el mundo lo sigue. Tiene más gente que todos ellos allá. No, necesariamente. El Partido Popular tiene una base fuerte. Tiene 41 alcaldes sólidos. Y yo creo que lo importante es que si esos alcaldes se mantienen sólidos, la base del Partido Popular va a estar ahí. Uno que no está sólido es el alcalde de Mayagüez. ¿Cuál es la posición suya en cuanto a qué es lo que debe hacer el alcalde de Mayagüez en estos momentos que le han repetido un FEI? El alcalde de Mayagüez tiene que hacer un análisis interno y hacer una composición de tiempo y espacio. Y si él entiende que debe dejar la alcaldía antes de que le radique encargo, o que el FEI determine si va a radicar encargo o no, él sabe lo que pasó y lo que no dejó de pasar. La vara es la misma para todo el mundo. Cuando nosotros tuvimos situaciones parecidas como la hemos tenido, el gobernador en aquel momento pidió la renuncia. José Luis Dalmau como presidente del Partido Popular, el juicio político es mucho más duro. Yo no soy... José Guillermo no es santo de mi devoción, pero se le presume inocente. Si le radicase encargo, pues entonces tendría que renunciar. Ahora, él tiene... Tiene un FEI asignado ya. Él tiene ante sí todo el escenario de lo que pasó. Él podría hacer una determinación por él, por su familia y por su pueblo. Le pregunto, ¿por qué Guillermo no es santo de su devoción? Bueno, porque los estilos de gobernanza no son los mismos. Bueno, ¿cuál es el estilo de gobernanza que usted no le acepta al alcalde de Mayagüez? Los estilos de gobernanza no son los mismos. Yo tengo un estilo de gobernanza municipal que no es la misma de José Guillermo. Llegó el momento de renunciarle a José Guillermo. Yo creo que él tiene que hacer un análisis interno. ¿Se apoderó del municipio de Mayagüez el alcalde de Mayagüez? ¿Eso es lo que usted no está de acuerdo? ¿Se apoderó del municipio de Mayagüez el alcalde? No son estilos de gobernanza. Yo no estoy de acuerdo cuando tú estás en el poder lanzarle a los tuyos y cuando están los del otro partido va a hacer el tirar jamón de cosas. Es hora de irse. Sabiendo que se vaya. Es hora de irse. Yo creo que él tiene que hacer un autoanálisis y determinar si se tiene que ir o no. En el juicio político de los que estamos en esto sabemos que la presunción de inocencia es solamente un discurso. Cuando usted ya es referido y con las evidencias que han desfilado, José Luis del Mago no tiene otra opción que pedirle que reconsidere su posición y que renuncie. Nosotros lo hicimos con gente que después salieron. Pero hay que hacerlo. Ese es el juicio político. Y el Partido Popular no puede tener dos barras. Que cuando sea el PNP vamos todo el mundo por encima de ellos. Déjame preguntarle brevemente a Pedro García. Pedro, me quedan 10 segundos. Con un sí y un no. ¿Debe renunciar al alcalde de Mayagüez? A mi madre, qué suerte tiene. Otro más que no vuelve el programa. Qué suerte tiene que se cayó la llamada. Oye, se cayó la llamada justamente en el momento de actitud. Gracias, Tato. Gracias, Carmelo. Te espero en la convención del Partido No Progresista. Empezamos mañana. Estamos hasta el domingo. Tenemos talleres. Tenemos asamblea estatal. Estamos sold out. Acabo de hacerle una ronda de reglamento. Así que los esperamos. Bueno, veremos a ver qué pasa ayer. Vamos con Yairly que tiene más información para todos ustedes. Más adelante, su manera de proceder en el caso de Andrea Ruiz Costas levantó el malestar del pueblo. Y hoy se da a conocer su renuncia. Regreso hablamos de la salida de la juez Ingrid Alvarado de la Judicatura. Además, alarmante el aumento en casos de COVID-19 en las cárceles del país. Eso y más en Solo Minutos, aquí en Tu Favorito Jugando Pelotadura. ¡Gracias!